Ahí te vaso Y extrañaba el mar hispano Tengo un trabajo y un perro De comprar en la marqueta Que me vestí a la coleta Con acento americano Y ese jíbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo Y que aún llega contigo No recuerdo de tu olvida Cuando tu vieja querida Con esfuerzo sobrehumano Le bendijo entre sus manos Pequeñito, hincho y feo Y un colomar chaguineo Quien hace su americano Ya no menciono el bate Fue el patio con su guindala Y ahora hablo de la yala Y lo que gusta, ok Hablamos yo del sohuay Ese jíbaro propano Que lo da Lidia Vipano Con extraños disparates Y el que durmió tempecate Tiene al tempo americano Y ya que el jíbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo Y que aún lleva contigo Los recuerdos de tu olvida Cuando tu vieja querida Con esfuerzo sobrehumano Le bendijo entre sus manos Pequeñito, hincho y feo Y aún con la mancha guineo Quien hace su americano Y ya que el jíbaro se olvida Y ya que el jíbaro se olvida